Hola, estás escuchando este podcast bajo tu responsabilidad. ¿Que de qué va? Básicamente de lo que nos dé la gana. ¿Que quiénes somos? Pues lo más probable es que estés escuchando el podcast porque eres colega nuestro, en cuyo caso ya nos conoces. Pero puede que hayas caído aquí sin saber por qué. En este caso te diremos que somos cuatro físicos viejunos que van a divagar de las rayadas que les molan. Hablaremos de ciencia, de libros, de cine y de lo que nos dé la gana. Ya te lo hemos dicho. Invitaremos de vez en cuando a alguien que sea más listo que nosotros para que nos ilumine con su sabiduría. Así que ya estás avisado. Sigue escuchando a tu propio riesgo. Bueno, el primer capítulo que hicimos dio un poco la pauta del tipo de cosas de las que vamos a hablar. Que si sistemas complejos, que si vallesianos, que si no sé cuánto, que si chiquitos, que si las películas de Tarantino y tal. Así que vamos a hablar de la odisea. Perfectamente. Perfectamente. Con un par. Si hay que meter algún corte de la Iliada, se mete también. Homero, en general. Bueno, yo me he quejado de la Iliada porque no la he leído. Bueno, me he leído la versión reducida de Valeco. La versión cómic. La versión cómic de Valeco. Oye, hay una versión cómic en manga que la tiene mi hijo. Que no está en Troya. Eso no vale. Pero el guapo que está Brad Pitt en Troya, ¿eh? Sí, sí. No, yo me leí la Iliada, lo que pasa que hacía ya bastante. Exacto. Yo no. Yo es mi siguiente 8.000. La tienes más fresca. Yo me pego un verano homérico. Estupendo. Disfrutando como un enano. Yo llevo años sin leer la procura. He leído muchas veces. Me vale igual. Y son increíbles. Me encanta. O sea, si queréis, empiezo. Esto empezó porque yo dije, me quiero leer la odisea. Y entonces... Estás buena. Y entonces me pregunté por el grupo que tenemos. Por el grupo que tenemos. Y dije, oye, ¿qué versión de la odisea me puedo leer? Badner, Badner. Y entonces en la de Badner, tal, todo lo de Badner, sí, la de Blackie Books, tal, que se edita en Blackie Books. Y dije, ah, va, qué guay, qué guay. Y al poco tiempo era mi cumpleaños. Y ya que no hubo especial la Catos. Y entonces, ya que José no iba a hablar de la Catos. Y entonces, pues llegaron tanto José como Mario regalándome la odisea en la versión de... La odisea en la misma versión. En la misma versión. Si no nos cae por la cabeza. Sí, sí. Y entonces dije, bueno, como una tenía, ¿cómo se llama? Ticket de regalo. Ticket de regalo. Pues esa la cambió por otros dos libros. Y me he leído la odisea. Y la verdad es que, o sea, he quedado fascinado. Totalmente fascinado por la odisea. Oye, una pregunta. En la versión esta vienen más cosas aparte de la odisea, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece que es una narración de Margaret Atwood, que esa sí que la he leído. Y hay algo más, ¿no? Y hay como... Sí, pero es muy pequeño. O sea, lo que es chulo, así, es la de Margaret Atwood, que está muy bien. Y las otras cosas que hay... Es como la odisea vista desde el punto de vista de las mujeres, me parece. Sí, de las criadas. O sea, más que nada es... Y de Penélope. Y de Penélope, y de las criadas, y de la versión de lo que eran las doce criadas de Penélope. Que no voy a hacer spoiler. A ver, a mí me ha gustado el punto de vista de Margaret Atwood. Lo que no me ha gustado es el tono que ha elegido. Porque lo cuenta Penélope desde el inframundo, pero hay como anacronismos, porque se pone a hablar del siglo XX, porque claro, se supone que está muerta, y entonces... No sé, creo que hay cosas interesantes. Mete poemas cuando habla de las criadas. Creo que la idea es buena. Pero si no hubiera anacronismos en la odisea. Bueno, ya, pero me refiero... No sé, creo que no es una oportunidad perdida, por lo bien que escribe Margaret Atwood. Sí, y además eso ahora lo está petando, está triunfando mucho el personaje este de Percy Jackson, que hay una serie de libros, series de televisión y todo esto, y que es la mitología griega en el siglo XX. El terrorismo, o sea, es la misma Penélope que va como viajando en el tiempo y se va fijando en cómo las religiones han caído. En el ADES el tiempo no existe. ¿Eh? En el ADES el tiempo no existe. No, pues a mí me ha gustado mucho, y sobre todo la forma femenina de la historia. Eso me ha encantado. Eso es la verdad, es que me ha encantado. Y nunca habría pensado en esa visión. Ah, porque somos machotes. No, 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 porque la visión de las doce mujeres, sí, y esta visión de lego, de hecho. Bueno, yo tengo algo que decir sobre esto, pero más adelante porque va al hilo de otra historia. Bueno, no sé, o sea, a mí me ha gustado mucho. La de Blackie Books, estamos hablando, o sea, que se me quiere comprar. Es una historia que está guay. Que no nos ha dado ni un duro. Ni un duro, ni nada, nada. No, aceptamos libros de estos comedores. Exactamente, pero aceptamos los libros de Blackie Books. De hecho, yo me quiero leer La Iliada de Blackie Books, o sea, que yo no me lo meto. Yo no sé si alguien me lo voy a leer. La probabilidad de que alguien nos escuche es bajarla, que alguien me han conectado con Blackie Books. Bueno, bueno, pero yo... Ya no te toca cumpleaños hasta el año que viene, y a saber qué proyecto empezaremos entonces, a raíz de cumpleaños. Cuando alguien escuche esto, ¿qué cuatro cumpleaños has hecho? Eh, 56, sí. No, no digo que los podcasts, yo qué sé, lo puedes escuchar 10 años después. Eso es verdad, eso es verdad. Puede ser... ¿Puedes durar mucho? Es un podcast de culto, vale. Yo estuve ahí, a la catos. Bueno, pues entonces... Centremos el tema. Centremos el tema. O sea, yo empecé a leer La Odisea, con un cierto miedo de... Hostia, un tochaco, no sé... O sea, y he leído como cuando era adolescente, que leías ahí, papá, papá, no quiero seguir... O sea, me bajé a la piscina, la gente bañándose en la piscina, y yo, no, dejadme, dejadme, que yo quiero terminar esto. O sea, me lo he devorado. O sea, ha sido una historia alucinante. Y no me ha costado nada. La misma experiencia, sí, sí. Yo no tuve la misma experiencia. Me he leído de esa versión también. A mí La Odisea se me echó para cuesta arriba. Se me ha ido cuesta arriba. La intenté dos o tres veces, con distintas versiones. Las versiones en verso son... Joder, una pereza. Luego Saúl dirá, si le parece. Y esta de Butler, como es en prosa, y yo creo que él... O sea, tiene una visión muy peculiar y tal. Es más fácil de leer. Pero aún así, se me hizo un poco cuesta arriba. Es que La Odisea no es lo que la gente piensa. Los que no lo han leído, o sea, los que lo han leído lo saben. Pero es que la gente que lo ha leído probablemente tenga la idea que yo tenía antes. Que es como una historia de aventuras donde Ulises te van pasando cosas hasta el final. Qué barba, esto no va así. O sea, ahí al principio, una historia de Telemaco que se pira o a buscar a su padre o a pillar noticias de su padre. Bueno, la historia es que la guerra de Troya dura diez años. Y Ulises está fuera diez años. Todo el mundo vuelve, pero él no llega. Él no llega. Ya han pasado otros diez años y nadie sabe nada. Eso es. El hijo tiene veinte años. Cuando el hijo estaba recién nacido, cuando Ulises se fue. Lo daban prácticamente por muerto. Claro, veinte años después, imagínate. Pero Penélope sigue sin casarse. Bueno, la motivación del hijo también es chula. O sea, el hijo va a buscar al padre a saber algo de eso porque se le están comiendo la fiesta. Sí, sí. Porque le están arruinando. Bueno, básicamente. Es su problema. También hay una historia interesante con Telemaco, ¿no? Porque claro, su padre se supone que es un héroe, pero él no la ha conocido. Sí. Y él empieza a pensar, sí, mucho héroe, pero nos ha dejado aquí tirados como una chacienda. Exacto. Y de paso aprovecha también para hacer contactos, para hacerse colegas, para darse a conocer el mismo, que hay que aprovecharlo todo. Colegas íntimos, ¿eh? Porque hay una. Sí, exactamente. Yo creo que ahí hay un momento íntimo. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, claramente hay un momento íntimo. Yo lo había pillado, mira. Sí, sí, sí. Cuando dice, todos los hijos de Néstor Casado se fueron y a Telemaco le acomodó en la habitación de... No sé qué. Prima, no sé. Yo no recuerdo. Tiene una empieza por P y tiene tres sílabas. Ya con una R. El que haya oído el primer podcast habrá de que va a estar. Es mi dislexia. Saúl, que te hemos cortado, que ibas a decir algo, ¿no? Yo lo había dicho. Ah, vale, vale, perdón. Bueno, pues entonces Telemaco, pues eso, empieza a la búsqueda. Claro, pero yo estaba diciendo eso, que se me... A mí me dice un poco cuesta arriba porque en realidad no es, o no es lo que yo pensaba de ellos. No es una historia de aventuras, sino que tiene ese comienzo raro de Telemaco quejándose de los pretendientes, que se le comen la hacienda y tal y cual, que se va a buscar por ahí. Bueno, das un rulo por Grecia hablando con colegas de su padre. Y tal y cual, y luego la historia se traslada a Ulises, que es cuando ya sí que empieza la historia, pero tampoco empieza con el primer viaje de Ulises, cuando ya está llegando, de hecho, se empieza en el final. Sí, empieza en el último trayecto. En el último trayecto, prácticamente al final. O sea, cuando ya llega a las costas de los Feáceos. Sí, claro. Entonces, y ahí les empieza a contar toda la historia y cuando se remonta al principio. Y es verdad, cuando empieza a contar la historia, es un poco lo que nosotros tenemos pensado que es la historia de la Odisea. Pero en realidad lo que está haciendo es contar la historia. Sí, 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 es verdad. Es verdad, es verdad. La guía va muy tarantina en cuanto a la violencia y la Odisea en cuanto a la estructura de la narrativa. Sí, 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 es verdad. Es verdad que es una cosa... Estoy de acuerdo con José que no es lo que uno espera. O sea, no es lo que uno tiene pensado que es la Odisea. Porque uno tiene pensado que la Odisea es una historia de aventuras de Ulises. Sí, y también es interesante el personaje de Ulises, porque cuando uno piensa en la literatura clásica y épica, pues imagina a los héroes. Pero este es casi un antieuro. Bueno, es que este, o sea, como se le caracteriza, es como un pícaro y un mentiroso. De hecho, su abuelo era el mentiroso más famoso de toda Grecia. Eso sorprende, yo no lo sabía. O sea, ya la Ilíada, cuando lees la Ilíada ya descubres al personaje, que es un pájaro. Y por eso tiene una lectura la Odisea de que toda la historia es falsa, que se la está inventando para... Claro, y yo creo esa teoría, ¿no? Claro, para todo lo que es lo que le cuentan los feacios. Eso es. Toda la historia de Polifemo, de... Claro, no se ve nada de eso, ni en realidad, o sea, no ocurre eso en la Odisea. Eso lo está contando Ulises, de que la ocurrida de ella. Eso es una historia que él cuenta, que la pasión es una historia que él cuenta. Pero tiene un cuenta la mentiroso que es. Claro, pero ojo que tampoco es tan heroica como suena, porque tarda diez años en volver a casa, pero nueve está tomando mojitos en casa de Circe o en casa... Pobrecito. Sufren muchísimo. No, de Circe no, Circe está un año... Está con Calypso y con Circe. Con Circe un año y con Calypso siete. Y, o sea, nadie se cree que estás siete años con Calypso y te tiras. O sea, no. Yo eso no me lo creo, ni de coña. Ni de coña. Bueno... Porque Calypso la pinta la Odisea como una tía espectacular. Es una diosa, ¿verdad? Claro. Bueno, fíjate, esa es una parte interesante, ¿no? Él al final elige... Bueno, tú eres un escéptico. Yo soy un romántico. No, no, no. Yo soy un romántico. Es verdad, ¿por qué se va? No se pregunta. O sea, ¿por qué se va? No, pero lleva 20 años sin ver a su mujer. Claro. Pero qué es la... Y su mujer sin verlo a él. Pero se aburre... ¿Qué es lo que te hace feliz al final de la vida? Si a 20 años después... Quiero decir, su mujer ya debería tener como 40 o 40 y pico. Sí, no, 37 porque creo que tiene 17 cuando... Vale. O 18, o sea. Puedes hasta imaginarte que se ha casado. Porque, claro, ya va 20 años fuera. O sea, estás muerto a todos los efectos. Entonces, ¿por qué se va? Claro, no. Pero aquí tenemos dos puntos de vista. Penelope Sia está esperando que Odiseo vuelva y tal. Pero él lleva toda su vida siendo un pirata y un saqueador. Y de repente estar 7 años, aunque esté muy cómodo ahí en la playa con Calypso tomando mojitos... Bueno, en el día no está tan cómodo. O sea, no da a entender que esté cómodo. No da a entender él. Él, claro. Pero bueno, todo esto... Hombre, seguro es cosa que tiene que poner. Porque es que no es creíble la historia. Está claro que fue a por tabaco y pasó 20 años. Y de esos 20 años pasó 8 o con Calypso o con Circe tranquilamente tomando mojitos y de fiesta todo el día. A ver, todo esto le pasa por bocaza. Por la historia de Polifemo. ¿Al cual es de aquella historia? Sí, correcto. Se ha visto la película de Kirtula, seguro. Sí. El caso es que cuando ya salió la de Polifemo, ya está como en el barco a Nesu Cantalmillas. Y empieza, ah, pringao, que soy... Acuérdate, soy Odiseo. Golfo cierra barrio. ¡Cuántas sopas! Pringao, socío. Toto de un ojo. ¡Vamos a las zafanolas! Y entonces, claro, el otro, que es el hijo de Poseidón. ¿Le lanzó una pequeña, pequeña roca? Sí, ¿no? Pero el problema es que Poseidón, claro, se venga de él. Claro, que tú no vas a volver a tu casa mientras yo me llamo a Poseidón. Exacto. O sea, que es un boca chancla histórico. Es que un ojo siempre contado por él. Bueno, pero... La verdad es que fijaos que el último capítulo... Vamos a hacer spoiler, ¿eh? O sea, que no lo quiero escuchar, bueno, ya está. Han tenido tiempo para leerlo. ¿Han tenido tiempo para leerlo? ¿Han tenido tiempo para leerlo, eh? ¿Han tenido tiempo para leerlo, eh? Para mí ha sido muy sorprendente, ¿eh? Porque yo recordaba la peli de Kirk Douglas de la Odisea. Ya, ya. Y que es la parte de las aventuras. Y de hecho acaba con la parte de la flecha. Claro. Pero luego la historia sigue y sigue. Sí. Y es el último capítulo cuando él vuelve a ver a su padre. Es que es una historia interesante, ¿eh? Sí. Porque él en realidad vuelve a su hogar. Ahora tú eres escéptico, pero yo creo que tiene morriña. Vuelve a su hogar y echa de menos a su mujer, a su hijo. Bueno, no sé qué le echa de menos. Pero bueno, la madre sabe que está muerta. Y la madre sabe que está muerta. Eso sí. Si te crees la historia que él cuenta sobre haber visto a su madre en el infierno. A ver, esa historia la cuenta antes de ver a la madre. O de volver a Itaca y saber si la madre ha muerto. Esa es la única parte que me chirría a mí de la teoría de que está inventándose toda la historia. Que él dice que va al inframundo y habla con su madre y dice que su madre está muerta. A lo mejor su madre estaba mal de salud cuando él se fue a Troya y era fácil deprever. No lo sé. Pero es el único punto ahí que chirría. Sí, en realidad es posible, pero bueno. Bueno, de todas maneras quiero decir, hay... No, lo que quiero decir es que habla aquí de que es un mentiroso, que esto puede ser una invención de Odiseo, Ulises, como le queráis llamar. Y es que el último capítulo, cuando ver a su padre, que ya está el hombre deprimido, a punto de morirse y tal, el tío sigue con sus mentiras. O sea, él no dice, papá, he vuelto. Se hace pasar por otro, que es lo que hace todo el libro. Todo el libro se hace pasar por otro. Y las batallas que se inventan, hay una a la que le cuenta quién es. A Penélope, precisamente, ¿no? No, al cabrero este, al porquero, ¿no? Al porquero, sí. Al porquero. Le cuenta que él es un fenicio y que volvía de la guerra de Troya. Y se inventa una historia que es tan elaborada como la propia historia de la Odisea. O sea, que ¿por qué esa es mentira? Y la de Polifemo es verdad. O sea, que... Exacto. Ahí voy. Cuando, de hecho, esa no es tan fantástica. Esa es bastante, debo decir, casi novela histórica. Ya. Y en cambio, la que le cuenta a los feacios es completamente fantástica. Yo creo que a los feacios lo que tienes es que entretenerlos. O sea, la historia es que quiere quedar bien delante de los feacios y entonces cuenta una historia mucho más elaborada, de mucha más fantástica, porque le mola. O sea, esto es tan... Bueno, y también decir que tu enemigo personal es poseído, es que tú eres la caña. Exacto. Bueno, y entremos también en el contexto de los propios poemas homéricos. Esto era cosa que cantantes profesionales iban de pueblo a un pueblo, de corte en corte, cantando esto. Ni siquiera recitando, cantando, que se acompañaba con música y todo. Entonces, esto es muy meta porque es lo que Odiseo está haciendo de la historia. Está siendo el rap soda que canta su propia historia, aunque se la invente. Pero entra dentro de un elemento social totalmente aceptado en la época, que es la persona que llega y te entretiene contándote historias durante días y días. Claro, él es un entertainer, vamos, claramente. A él donde va, se pone a contar historias y deja a todo el mundo... Porque además dura días la narración suya. Bueno, incluso a El porquero es un canto entero, en bastantes páginas. Es un batallita que te imaginas. Pero El porquero también la... ¿Qué sonantes tiene? Se llama Eu... Eu... Eu algo. Sí, sí. No me acuerdo de qué. Y sí, corramos un tupido velo. Pero El porquero también la ha invitado a cenar y la ha esperado en su casa. Le está pagando. Le está pagando con el cuento, con el entretenimiento. A él me gusta muchísimo. Es verdad que pasas hambre. Yo que soy un glotón y tal, como cuando leí Asterix, ¿no? Que te imaginabas los jabalíes. Pues con la Ilíada y la Odisea te pasa igual. Te da unas ganas de comer todo el libro con esas secatombes, esas carnes así a la brasilla. Esas secatombes. A mí una cosa que me gusta en el libro es cuando empieza y dice, bueno, es verdad que esto es la Odisea y entonces el protagonista sería Odiseo. ¿Pero tú conoces a alguien que se llame Odiseo? No. Pero sí que conoces a gente que se llame Ulises. Pues voy a hablar de Ulises. Y eso, joder, a mí me gustó. Porque es verdad que Odiseo, Odiseo, ¿no? O sea, nadie llama a Ulises Odiseo, ¿no? Es que desde que vi Ulises XXI, en los 80 ya Ulises... No, es que el asunto es que Butler traduce todos los nombres por nombres romanos. Romanos, sí, sí. O sea, habla de Minerva en lugar de Atenea. De Atenea, sí, sí. Todo lo traduce a Roma. Sí, sí, de hecho es confuso, sí. Sí, pero salvo eso... Sí, pero él lo... No, Atenea es Atenea, ¿eh? No, pero es que lo han cambiado, es la traducción. O sea, en el original él utiliza los nombres romanos. Vale, vale. Todos los romanos. O sea, es el que ha traducido del inglés al español. Claro, no sé por qué ha vuelto a poner los nombres griegos. Es posible, sí. A ver, yo creo que los nombres griegos hay que respetarlos. ¿Qué pinta los romanos de esta historia? Butler era británico. Pero no le llama a Odiseo, le llama a Ulises. Cambia todos los nombres. Sí, es una de las que Ulises... Pero es que Ulises es el nombre más común. Más común. Es famoso. O sea, nadie lo llama a Odiseo. Nada. De hecho, la gente le sorprende que se llame a Odiseo. ¿Vuelve la etimología de Odiseo? Lo tenía apuntado por ahí, no me acuerdo. Lo cuenta en el libro este de Mendelssohn. Sí, no me acuerdo ahora. A mí tampoco me acuerdo. Pero es que tiene que ver con eso, con quien inventa historia. Sí, es que es un mentiroso. Sí, tiene un poco que ver con eso. No me acuerdo exactamente. Y está en la otra parte de la historia, que después de la Odisea hay que leerse una Odisea de Daniel Mendelssohn. Es un pedazo de libro. Es un pedazo de libro. Que eso lo he hecho. También he cumplido. También he cumplido. Lo hice el verano médico. Me gusta mucho. Para los que lo queráis leer, este es un libro de Seix Barral, me parece que está traducido. Es un profesor de literatura que da un curso, entre otros, da un curso de la Odisea. Y su padre, con 80 y tantos años, con el que tiene una relación bastante fría, por decirlo así, decide apuntarse. Tiene una relación peculiar. De la época, digamos. Sí. Una relación de la época. Decide apuntarse al curso. Claro, él dice que sí, pero está en pánico. Me va a oicotear. Aquí mi padre me va a oicotear toda la autoridad que tengo con mis alumnos. Y el padre, además, se gana a los alumnos. O sea, el padre es un personaje. No hagamos spoiler, pero... Y se gana a los alumnos. El padre es de ciencia, por decirlo así. Es ingeniero. Sí, sí, eso es. Es como ingeniero. Es matemático. Y siempre ha estado un poco despreciando el mundo este de las letras y tal. Es una historia muy interesante, muy bonita. Y además, entre todo esto, pues te da un curso sobre la Odisea en la narración. Por eso conviene leerlo después de leer la Odisea. En el nombre caliente. Hace un montón de referencias. Claro, la Odisea es un libro increíble. Me parece muy moderno. O sea, igual que el Quijote fue moderno, sobre todo el Quijote 2, ¿no? O sea, de la historia dentro de la historia. Yo creo que en Ulises ya se palpa eso de la historia dentro de la historia. Sí. Es verdad que es más moderno de lo que yo esperaba, porque yo esperaba una historia fantástica y no lo es. De hecho, tiene esa lectura que es que Odisea se está inventando todo. Y entonces, claro, es un relato real. Salvo las intervenciones de los dioses, que bueno, las puedes reinterpretar y tal. Pero todo lo demás es una historia real. Sí, tenemos volviendo a la parte que empezaba el libro, el viaje de Telemaco. Ahí tenemos todo un arco de la historia que está contado de forma muy realista. Un chico que se va de viaje, llega a tal sitio, llega a tal otro, llega a Esparta, se encuentra con Menelao y Elena, que tienen una conversación que es una riña de matrimonio que es muy buenísima, genial. Genial, sí, sí, sí. Y es absolutamente... Sí, sí, es otro estilo diferente. ...el estilo real y moderno. Es cierto. Sí. Ah, bueno, ¿y qué me contáis de la idea esta de que Banner, cómo era? ¿Cómo era? Tú lo José te la... Lo habías escrito una mujer, ¿no? Que lo había escrito una mujer. Ah, sí, es lo que voy a decir ahora. Es que yo me he leído este verano, me he leído la autora de la Odisea, que es la teoría de Banner, que es el traductor este, que por cierto es el traductor que recomienda Borges, ahí lo dejó. Es una teoría que él tiene y que defendió. Y bueno, la verdad es que el libro está interesante. O sea, tiene... A ver, es un argumento en buena parte cogido por los pelos, pero yo creo que tiene un fondo que es bastante creíble. O sea, yo no sé si lo escribió una mujer o no. Parece bastante claro y aceptado que no lo escribió la misma persona, la Iliada y la Odisea, que son de autores distintos. La verdad que no tiene el mismo estilo, pero yo también le he leído dos traducciones. No tiene el mismo estilo, no tiene exactamente... El argumento más importante que él da es que hay mucho punto de vista de la mujer en la Odisea. O sea, que la Odisea es como una historia, primero, en la que las mujeres tienen mucho protagonismo, segundo, que las mujeres son importantes, digamos, sus sentimientos se expresan de una manera muy clara. Está mucho de la historia, está centrada en el rollo de Penélope, como en salvar el honor de Penélope, porque hay una versión, que yo no lo sabía, pero hay una versión de la historia de Penélope y de Ulises en la que Ulises la abandona y se va con otra, porque le ha puesto los cuernos durante su ausencia con alguno de los pretendientes. ¿Te refieres a otra recolección de cantos? Sí, o sea, exacto, otra historia griega que circula por ahí. O sea, hay varias versiones y en una de las versiones ocurre esto, que es más creíble porque, coño, lleva 20 años fuera. Bueno, las novelas no son creíbles. Bueno, puede ver, pero la historia es, aquí hay una defensa del honor de Penélope muy exagerada y pues la presencia que tienen Circe, por ejemplo, Calypso, o sea, la forma, por ejemplo, en que Calypso se queja a los dioses, de que los dioses pueden tirarse a cualquier monstal y no hay problema, y en cambio lo hacen las diosas y las diosas, y entonces se rasga las vestiduras y todo va mal y no sé qué, y la obliga a dejarlo, es una legato feminista. Y eso está ahí en la odisea. Hay varios personas. De hecho, él dice que cuando leyó la historia, no sé si dice Circe, me parece que es Circe, que cuando leyó el alegato de Calypso, no, cuando leyó el alegato de Calypso y tal, tuvo la revelación de que aquí lo había escrito una mujer. Eso es lo que cuenta Bande. Y a mí me parece que es el argumento más fuerte de los que tiene. Luego, es que él era del siglo XIX, entonces tiene muchos prejuicios de aquella época, entonces es no sé qué cosa no la puede contar una mujer, una mujer no sabe contar bien una batalla o no sé qué, la escena final de los pretendientes es una mierda, porque es muy cutre y no sé cuánto, eso no lo narraría así un hombre, un hombre narraría como en La Iliada, que las historias son más épicas y tal. O sea, tiene una serie de argumentos que son más flojos. Pero yo, este, el del punto de vista de la mujer, es verdad que la odisea, la mujer tiene una presencia muy grande y además las mujeres tienen un carácter fuerte, o sea, tienen un protagonismo muy grande, compáralo con La Iliada, que yo creo que no hay ninguna, o sea, solo aparece Atenea o... Bueno, hay una escena muy bonita en La Iliada, con la mujer de Héctor. Ah, bueno, sí. La del bebé. Pero además hay otra cosa que viene a cuento con lo que decías, que me lo estoy recordando, que es que en La Iliada son las mujeres de Troya las que están subidas en la muralla y contemplando la batalla. Si alguien puede contar lo que está pasando ahí, son ellas, que son las que tienen la visión de lo que ocurre global. O sea, que tú vas más allá. Que La Iliada la narró una mujer. No, 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 no digo que La Iliada la haya narrado una mujer, pero quiero decir que en La Iliada está ese elemento, que las mujeres no están ajenas, metidas en su casa, sino que te las muestra activamente, no solo mirando desde la muralla lo que está pasando, sino comentando la jugada entre ellas. Sí, pero la presencia que tienen las mujeres en La Iliada Sí, no, 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 estoy de acuerdo, pero quiero decir que el argumento ese del siglo XIX de que una mujer no podría contar una batalla porque no sé qué, no sé cuánto, está desmentido en la propia Iliada, en que las mujeres están viendo. Además me ha recordado también otra cosa, ya hemos hablado del Quijote y de la Odisea, y entonces volviendo a otra de las primeras novelas modernas, que sería la historia de Genji, que es... Adiós. No, solo voy a decir una cosa sobre ella, que es, digamos, la primera novela japonesa del siglo VIII, o algo así, y la autora es una mujer. Sí, 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 sí. Y eso era toda la novela. No, no, el primer argumento que da Butler en su defensa es que había muchas mujeres que eran autoras, eran poetas de aquella época y tal, y que las mujeres narraran y escribieran poemas era una cosa que no era anormal en la Grecia antigua. Hay una teoría de este Harold Bloom, que no sé si le conocéis. Sí, 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 el cano. Se llama El libro de Jota, que dice que el Génesis lo escribió una mujer también de la corte de Salomón. Y también de argumentos, ¿no? De por qué está contado desde el punto de vista de la mujer, a pesar de que la mujer sale mal parada. No, no lo he leído. O sea, que no es la primera vez que esto de que las mujeres eran las narradoras. Ya. Por cierto, que Butler te hubiera gustado, ¿eh? Era como tú. Era un polemista. Puede entrar un conto en el prepacio. No estoy de acuerdo. Que lo que le molaba más de la historia esta es que todo el mundo lo tenía en conto. No, no, no. A ver, a mí parte de que me gusta discutir, me gusta discutir porque te aclara tus propios puntos de vista. Pero yo he de decir que el argumento... Bueno. Es bastante convincente, ¿eh? O sea, no es una tontería. También puede ser quién ensambló la versión final de la odisea. Claro, es que esa es la otra parte. Es que la odisea tiene dos partes claramente diferenciadas. Que no casan. La tradición oral, por un lado, y luego la escrita. Y tiene una serie de inconsistencias enormes. O sea, el... Por ejemplo, la historia de los pretendientes. Es completamente absurda la historia de los pretendientes. ¿Qué? Primero, los pretendientes no le muestran a Penélope el más mínimo cariño. Respeto, no. Ni respeto ni nada. O sea, ¿qué coño de pretendientes son esos? Y lo segundo, ¿qué hace Penélope dándoles coba? Me dejaron todos a tomar por culo. Nos parece como un siglo de oro, ¿no? El típico caballero, pero repugnante. Estás puso. Estás puso el siglo de oro. Sí, sí, sí. Es muy curioso, ¿verdad? Pero por otra parte, ¿qué hace ella que nos lo manda a tomar por culo? Ya, es que yo no entiendo cómo funcionan las reglas, porque está claro que Telemaco no es el heredero de Ulises, es Penélope. O sea, yo creo que queda claro. O sea, todo se quiere casar con Penélope. Bueno, claro, eso es. Eso es. Por eso yo quería preguntar. ¿Por qué se quieren casar con Penélope? Porque en teoría debería ser Telemaco. Pero no parece. De hecho, no, porque parece que cuando se casen, entonces Telemaco les puede echar. Bueno, es que hoy en día tenemos muy aceptadas las ideas estas de las monarquías dinásticas y todo esto, pero el monarca aquella era el que era el más fuerte, el que tenía el poder. Y eras el más fuerte, pues eso, dando derechas a los demás, o casándote con la tía popular del pueblo. Bueno, yo es que yo lo que siempre he pensado, la idea de casarse con Penélope era ser rey de... Claro, totalmente. Pero porque estás casado con la reina. Porque estás casado con la reina. Es que ella era la reina. Claro, por eso digo. Ella nunca deja de ser la reina. Claro. Eso es. Pero, por otras partes, Telemaco se queja de que se le están comiendo su hacienda, no la de su madre. Claro, porque yo creo que la frontera entre el patrimonio de Ulises y el reinado, digamos, no está tan clara. Una cosa es el que gobierna. De hecho, dicen que no había asambleas. Ha estado el pueblo paralizado en la ciudad, o en la isla, 20 años paralizada legislativamente. Nadie movía ficha. Y él, de hecho, convoca una y es un paria. Se ha pasado a todo el mundo de él. Eso lo vemos en la antigüedad, hasta la época clásica que vemos bien. Porque todavía no hemos mencionado a los romanos, hay que decir algo sobre los romanos. Los emperadores romanos distinguían entre lo que era su fortuna privada y lo que era el Estado. A veces no tanto. A veces no tanto, igual que ocurre ahora. A veces no tanto, igual que ocurre ahora. Pero en principio eran dos cosas distintas. Por ejemplo, cuando el famoso incendio de Roma, Nerón pagó de su bolsillo, no del Estado, parte de la reconstrucción de la ciudad. Eso no sabía. Es que es mentira lo de que Nerón quemó Roma. Ya, eso lo he oído. Sí, sí, sí. Y nada, pues eso. Que una cosa es... A ver, Ítaca, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de Ítaca. Ítaca era una isla de cabreros. Exacto. Y de porqueros. De cuatro cosas. Entonces había un tipo que tenía unos frutales, unos viñedos y unas porquerizas. Y era un pirata, que era orises. Y eso era lo que se estaban comiendo los pretendientes. Estaban comiendo sus cerditos, sus frutas, sus campos de trigo, habiéndose su vino. Que debía tener un rebaño tremendo, para 20 años, con 30 años, todo esto. Y aquí no se acababa. Y he catado un beso, se he catado un beso. A mí lo que me gusta mucho también, aparte de la comida, me gusta el concepto de hospitalidad que tiene Homero. Es verdad. Tanto en la Ilíada como en la Odisea, ¿verdad? O sea, cada vez que vas a un sitio, el concepto ese de hospitalidad es una pasada. Sí, sí, sí. Es una pasada eso. Sí, claro. Además, cuanto más valioso es el regalo que das, más alto impacto social estás dando. Si das un regalo cutre, eres un cutre. De hecho, fíjate que en la Odisea, de nuevo, la Odisea es mucho más secular que en la Ilíada, yo creo. En la Ilíada siempre lo hace... Tú dices que es al revés. No, no, no. Yo lo que digo es que ese es justo el argumento de Vance. O sea, que es mucho más doméstica. Sí, más doméstica, sí. En la Odisea es una cosa de cortesía, ¿no? No sabes cómo es que... De hecho, lo dicen alguna vez cuando Odiseo se ha de pasar por Vagabundo. Dicen, pobre hombre, ¿no? No sabes lo que habrá pasado. Pero se le ve nobleza, ¿no? En tal, no sé lo que habrá pasado. En cambio, la Ilíada es... Atiende bien a los visitantes porque no sabes si va a ser Zeus disfrazado o va a ser un dios disfrazado. Ah, es verdad. Es verdad. La puedes liar si eres un... Y de hecho, cuando el... No sé cómo se llama el pretendiente este más repugnante... Empieza por... Antinó se llama. Antinó. Antinó se llama... Que lanza una banqueta, ¿no? Ah, sí, sí. A Odiseo, suponiendo que es un vagabundo y tal. Y incluso a los otros pretendientes le dicen, te estás pasando, tío. Leíme acordé de John Ford. Es la manera de presentar a un personaje abyecto. O sea, hacer una cosa de esas. Sí, sí. Sí, bueno, pero es que aparte de los seculares o no que sean los relatos, una cosa que a veces nos olvidamos un poco es que la gente de la antigüedad se creía sus religiones. Y estas religiones tienen sus preceptos. Y la ilíada de Odiseo es un poco donde aprendían esos preceptos. Uno de ellos es no trates mal a la gente, aunque sean inferiores a ti. Que sigue siendo válido en la mayoría de las religiones que conocemos. La idea es la bíblica de lavar los pies al viajero, o sea, es curioso. Bueno, ¿y seguiríais con el Ulises de James Joyce? ¿O no? No. Perezo. Perezo. O sea, porque los capítulos son como partes de la propia Elisea, ¿no? Eso es. Pero yo, de verdad, francamente... Casi prefiero leerme el mago de la... Me he hartado de esa... Puestos a leer revisiones de la Elisea, me leo el mago de la... Sí, sí. Que dicen que está bien, por cierto, el cuento. ¿Sí? O sea, no sé, ¿eh? Yo... O sea, siguiendo... No, 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 no me ha animado. O sea, sería otro de mis ocho miles, ¿no? Que tengo pendiente. Pero... Si no son ocho mil, tío, eso es infinito. Ya, bueno, ya. Bueno, que hay gente que lo ha leído y la apreciado. Yo digo que no... Y hay gente que no ha podido. O sea, que es decir, a mí me ha costado mucho tiempo enfrentarme a la Elida de la Odecea, ahora me alegro. Y me he animado a leer otras cosas clásicas que no me habría leído. Yo no sé, es que creo que son dificultades distintas. Bueno, puede ser. La Enida está ahí al caer. Yo he intentado... La Enida es mucho más fácil, ¿no? La Enida es fácil. Si has leído La Ilida de la Odecea, la Enida además es un plagio, así que... Sí, sí, sí. Un plagio de las dos. El primer Marvel de la historia, ¿no? El remakes. No, pero eso de que cada capítulo sea una parte de la Odecea, como un capítulo de la Odecea, y que... Es como la película de los Coen. Bueno, sí. ¿Cuál? Ah, sí, O'Brodes. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero bueno. Ya ves la Odecea. Sí, sí, sí. Ahora, que me gustaría verla otra vez. Yo... Yo... Mira, lo de Lulis es... O sea, es que es un... Es demasiado, ¿no? Pero... Es demasiado. Antes no tenía ningún interés, y después de leerme La Odisea... Me ha picado un poco. A ver, los clásicos son clásicos, y a veces... Por la buena razón. Pero este yo no sé si es un clásico por el ejercicio intelectual que supuso. Bueno, pero es que vale. Sí, sí, pero es que me vale. Es que eso me vale. Y que... O sea, que cada capítulo elija un estilo diferente, o intente hacer una cosa diferente. O sea, así es verdad. Tú puedes llegar y decir, joder, este no me ha gustado nada porque intenta hacer esto que no me interesa. No sé, tío, yo... A mí el Ulises me da mucho respeto. A ver, por darle un voto de confianza sabemos que Joyce cuando quiere escribe como los ángeles, porque dublineses es una maravilla. Sí. Claro, pero dublineses son cuentos... Correcto. Son cuentos contados con la idea de contar una historia. Bueno, de aquella manera, y contado un poco sutil y tal, pero contar una historia. Pero es que... Sí, sí, sí. No, no, yo... A mí... Claro. Sí, sí, sí. No, no, sí. Si yo me parece un... Además es este rollo del... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llamarlo? El flujo de la conciencia, ¿no? Sí, el cual. Joder, que da un pedazón. O sea, leímos la señora Dalhoy y no hace mucho... Maravilloso. O sea, ve... Porque era corto. Lo acabé porque... Bueno, no es verdad. Porque me leí bajo el volcán, que no era corto. No, bajo el volcán es terrorífico. Porque es el flujo de conocimiento de un borracho. De un borracho escribiendo. Sí, sí, sí. Pues esa es la historia. Es que toda esa época, digamos, la literatura anglosajona, la primera mitad del siglo XX, es que está muy metida en el rollo este. Hace poco intenté también el de Henry Miller, el trópico de cáncer. Lo dejé a la página 10. Es que no puedo, tío. A mí ese tampoco me enganchó. A Rafa le ha gustado mucho. Es que es el rollo este de... Divagar, hablar de gente que no tienes ni idea y no sabes por qué te están contando nada de esto. Yo creo que... Yo creo que... No lo sé, pero yo me temo que el Ulises es un poco... O sea, yo creo que leerte el Ulises es mejor con una lectura comentada o una lectura guiada y cosas así que a lo mejor... No, no, con esas condiciones igual... Pero eso es estudiar, ¿cómo es que leo, no? No, o sea... No, y la historia es una lectura guiada. O sea, a lo mejor haces, pues... Lees un capítulo y lo comentas allí y tal. A lo mejor le sacas más en un día que... Claro, o alguien te da las claves de por qué está escrito aquí y tal, así... Es un tocho, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un tocho. Sí, sí. Por eso te digo que yo... O sea, no tenía ningún interés, pero después de escuchar estas cosas, de leerme la Odisea y tal... No sé. O sea, tengo un ligero... El otro día leí, o sea, había en una página web libros que la gente abandona. Uno era Ulises, otro era Cortázar, el Rayuela. El Rayuela. Y había varios así... Otro era, me parece, Matadero 5, que tú... Matadero 5 es genial, no os metáis con Matadero 5. Yo a mí no me gustó. Pues es una de las que... Es una pena, ¿eh? Porque hay una parte... O sea, al principio del libro estar diciendo, ostras, qué maravilla el libro. Hasta que aparece el marciano. Pero el marciano de Matadero 5 son como los dioses de la Odisea. Puedes abstraerte si no te interesa. No sé, hay cierto tipo de humor que me rebasa. No lo pillo. Yo no tengo que traer. Me dio mucha pena, ¿eh? Porque me estaba encantando. Es que no sabía nada del libro, ¿eh? Lo cogí así de casualidad. No sabía que era famoso por eso. Yo lo único que sé del libro es que... Pues eso, que salen marcianos. No son marcianos, en realidad. A Saúl le encanta y a Susana no le gustó nada. A mí no le gustó nada. Yo lo acabé por acabar. Me pareció una oportunidad. Vamos, que Bonegat está considerado grande, grande. Y este libro también. Pero a mí me ha parecido una pérdida de tiempo. A mí sí me gusta. Tengo una condición inicial, que es que, claro, el libro acaba convergiendo una historia que es el bombardeo de Dresde. Dresde, sí, sí. Yo viví seis años en Dresde. El famoso Matadero 5 que le da título, ahora se hace en conciertos. Que yo he estado allí un millón de veces. Por eso me pareció una pena, porque la parte de la historia que tiene que ver con la guerra... A ver, que esto fue su terapia. El tío acabó con estrés postraumático porque él estuvo en el Matadero 5. Sí, sí, sí. Es autobiográfico el libro. Pero... Pues probablemente se metería algo, ¿no? Porque en las guerras se metían de todo. Lo del marciano es una vía de escape en ese libro para apartarse de vez en cuando de la realidad de lo que está contando. Yo no quería que hiciesen una película de John Wayne basada en su libro. Eso lo cuenta, ¿eh? Es decir, no quiero que usen mil libros para hacer una película de John Wayne. Entonces metió lo del marciano. Pues eso. Bueno, pues sí. Es uno de los ocho miles, como tú dices. Pero yo creo que es más que un ocho miles. Ya. Bueno, en cualquier caso, espectacular lo que sea. Muy moderno, la verdad. A mí me ha sorprendido. Sí, ya vamos bien. Ha sido un verano. A La Ilíada. Guau, increíble también. Vais a esperar a que me la lea yo. Bueno, ya haremos otro capítulo de La Ilíada. La Ilíada es guau. Dejamos por otro día. A mí ese sí que me enganchó. Te enganchó. La Ilíada... Porque además me sorprendió. O sea, yo no esperaba. Me lo leí un poco de... Bueno, a ver, hay que leerse esto. A ver. Hostia, si me enganchó. O sea, me di en la historia... Es una historia épica, pero como si la contaran ahora. O sea, y te das cuenta de que todos los recursos de narrar La Épica actuales están todos en La Ilíada. Están ahí. Todos. Entonces, resulta muy moderno. Pero no es solo eso. La Ilíada, además, es un libro que, además de todas las historias épicas y todas las manos de hostias que se dan entre ellos, es un libro que retrata las emociones humanas de una forma que ya no se ha vuelto a superar. Lo podemos hacer igual, pero no mejor. Distintas de ellas, la ira, el miedo, el dolor, la pérdida. La ira, desde luego. La ira, desde luego. La ira, desde... Bueno, el calentón de Aquiles, el macho, le dura a 70% el libro. La ira, desde luego, pero tenemos varias otras escenas. La compasión... Que son... Me encanta que se ponen a llorar enseguida, tío. La Ilíada y la odisea. Es verdad. A la mínima se arrancan a llorar. Así que, eso es verdad, eso era una de las cosas que comentaba el padre de... En la... En el de Mendelssohn, sí. En el de Mendelssohn, decía, pero si está llorando... Vaya birria de héroe, yo he estado en la guerra... Oye, esto es un héroe, pero si esto está llorando todo el rato. Los héroes no lloran así, a la mínima. Yo estoy aquí llorando todo el rato. Bueno, hay que decir que los dioses lloraban también, o sea que yo creo que... No, 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 en la antigua Grecia debían llorar como... Tienen lágrima fácil, ¿no? Eso es un libro, ¿no? ¿Por quién lloran los dioses, no? O algo así. O sea, pero suena bien. Que es uno de... ¿Cómo se llama? De la conquista de México. Ah, no, el dios de la lluvia. El dios de la lluvia llora sobre México, es verdad. Buenísimo. Buenísimo, sí. Buenísimo, sí. Me encantó. Sí, sí. Bueno, ya llevamos más de media hora hablando de la odisea, o sea que... Sí, para ver el próximo capítulo volveremos. Hablaremos del gobierno, ¿no? ¿Quién decías en el próximo... ¿Quién decías en el próximo...? ¿Quién decías en el próximo...? ¿Quién decías en referencias de Junio? ¿Eso qué era? ¿Eso era el típico? El típico, el típico, sí. Vamos, esto era blanco y negro. Bueno, de la época de la Ilíada. Bueno, eso es fácil. Estamos grabando a escasos metros del Palacio de la Moncloa, así que... Exactamente. Sí, sí. Podemos hablar perfectamente del gobierno. Bueno, pues nada. Nos vemos en la playa. Adiós esféricos. ¿Sabes? Hasta luego. Adiós. Tío, tío. 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 Gracias.